Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, con botellas de mezcal Porque sé que de morir me dio una crudad Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Vas sin poder a cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin muero de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco en tu estar En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin muero de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco en tu estar En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Cuando al fin muero de mis locos pensamientos En mis locos pensamientos que te busco en tu estar En mis locos pensamientos que te busco en tu estar